de los hechos de inseguridad en la zona rural de Cúcuta ha obligado a los docentes a cancelar las clases. Héctor Logato, nos conectamos con usted. ¿Cuántos menores se están viendo afectados con esta situación? Hola, muy buenas tardes, pues son 5,449 los menores que se están viendo afectados en colegios de zona rural de Cúcuta por las amenazas a sus docentes. Oriente Noticias reportó la semana anterior la situación de amenazas que se registraban a los maestros, por lo que el gremio docente hizo un llamado. Nosotros hacemos el llamado primero a las autoridades para que den las respectivas garantías y poder prestar el servicio educativo en este sector. Igualmente a las comunidades, hoy estamos convocados aquí para hacer el plan de acción y volver a llegar a las comunidades porque nosotros los educadores debemos estar fuera del conflicto. Aunque las autoridades argumentan que hay garantías, los docentes temen por sus vidas. Lo que sucede es que los mismos docentes, los mismos rectores no sienten esa confianza de regresar al municipio de Puerto o de regresar a la zona rural. La Defensoría del Pueblo está acompañando todo el proceso. Y queremos que se les defiendan los derechos tanto a los alumnos como a la comunidad general del sector rural. Asinor expresó el temor que tiene la misma comunidad cercana a los colegios. Es que el problema es un fenómeno donde los mismos padres de familia han retirado los niños. Entonces el problema es el temor que tiene la gente. La institucionalidad de la escuela hay que ganarla. Nosotros no podemos permitir que entonces no podamos ir a dictar clases. Es que los maestros vamos a hacer el bien a la comunidad. Los docentes están trabajando en un plan de acción que les permita retornar a sus actividades académicas. Son 264 maestros los que se encuentran en cese de actividades por estas circunstancias. Compañeros y televidentes, hasta aquí toda la información. Con la cámara de Argemi Roda se informó Heider, Logato Cuadros, para Oriente Noticias.